es porque lamentablemente tengo que decirlo tengo que decir que soy trans porque si estoy ligando con un hombre supongamos ya me ha pasado 20 mil veces en el hace meses estoy ligando con un chavo no le digo que soy trans porque según yo piensa que yo a ese pokémon no lo capturó no jim no 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 te fuiste a la mierda voy a ignorar tu comentario voy a hacer como que esto no pasó me voy a ver cosas en el celular un tiempo para evitar mencionar esto porque esto puede terminar muy mal y el que va a terminar mal soy yo no o sea entendí entendí qué hijo de puta yo sí lo capturo